Mientes, me haces daño y luego ya te pientes Ya no tienes caso, te lo intentes No me quedan ganas de sentir Y llegas, cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu candela, la muerte Y estás justo en el mundo que me he perdido Y hoy estoy mejor sin ti Y hoy estoy mejor sin ti Llegas, cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu candela, la muerte Llegas, cuando estoy a punto de olvidarte